DIVOXRADIO.COM Conversaciones que simplifican lo complejo Ya estamos de vuelta aquí en Pasaporte Digital para que hoy sumes un nuevo timbre porque tal como te decíamos anteriormente en el año 2022 se capacitaron más de 1.200 profesionales en tecnologías de la información y en el comercio electrónico con las becas de capital humano de Corfo porque estas iniciativas han buscado contribuir y cubrir la brecha que hay de oportunidades que ofrece la industria tecnológica y las capacidades profesionales que tenemos en nuestro país Es por eso que para conversar sobre este programa los resultados, las proyecciones, aprendizajes y obviamente desde la mirada docente Hoy nos acompañan dos personas que vamos a sacarle el jugo hoy con toda la información Voy a presentar primero a Pamela Donoso quien es la coordinadora académica de los diplomados de Growth Marketing y Community Manager Bienvenida a Pasaporte Digital, Pamela Hola, buenas tardes Bueno, gracias por la invitación Bueno, contarles un poquito de mi trayectoria en el fondo, por qué llegué a este punto en el cual estoy haciendo clases de marketing también y estoy dirigiendo, digamos, la parte académica Bueno, yo originalmente tengo mi profesión que es periodista Todo el ámbito de la comunicación a mí me gusta mucho pero también lo vi como muy interesante desde la perspectiva del área digital Por lo tanto, hoy día como todo es comunicación hasta el diseño es comunicación todo es comunicación Entonces también esa parte como que me interesó bastante y bueno, de poquito metiéndome en las áreas también de negocio Hoy día yo lidero un área de UX de una empresa que se llama Perficient que es de, bueno, tiene su residencia en Estados Unidos También soy cofundadora de la empresa POSMO CX Y bueno, también soy Country Manager del Interaction Design Foundation Así que he tenido como un popurrí como de cosas ahí en mi área profesional Así que, y bueno, por supuesto el aporte que estoy haciendo en estos momentos en el área de marketing que me interesa mucho La verdad es que siento que hoy día se necesita bastante como entregar elementos que sean más estratégicos a nivel del negocio digital Así es Y ya quedamos todos con muchas ganas me imagino de preguntar más cosas con toda la experiencia de PAME Pero además invitamos a esta mirada al señor Ángelo López Espíndola quien es el coordinador académico de los diplomados del IOT que para los que no saben las siglas es el Internet of Things o sea, el Internet de las Cosas Ángelo, qué placer tenerte aquí en Pasaporte Digital Bienvenido Hola Ruth, ¿qué tal? Muchas gracias Un gusto estar acá y poder contarles acerca de lo que estamos haciendo en este diplomado y quizás también contarles acerca un poco de mí Bueno, básicamente ¿Cómo llegué acá? Yo de formación soy ingeniero civil electrónico así que tengo una base teórica importante para estar aquí hablando acerca de Internet de las Cosas pero durante el transcurso de mi carrera me ha tocado estar en el mundo corporativo en el mundo startup y la verdad que siempre he ligado muy de cerca al desarrollo de tecnología al desarrollo de tecnología de Internet de las Cosas y ahora ya en el último tiempo liderando una consultora y también trabajando como docente y ya últimamente los últimos dos años como emprendedor tengo dos startups una se llama Profes Social que es una comunidad para profesores de educación básica y también tengo saldo.com que es una plataforma para economía de creadores para que creadores de contenido puedan vender sus contenidos a través de Internet en toda Latinoamérica y el mundo así que nada genial de estar acá y muchas gracias por la invitación Ruth A ustedes porque además sus startups complementan la información que manejan así que vamos estos temas van a estar muy entretenidos y para ir de lleno al tema queridos profes vamos a hacer la dinámica de ping pong voy a plantear una pregunta y primero vamos a ir con Pame y después Ángelo la misma pregunta ¿te parece? para que hagamos estas cuatro preguntas pilares y después vamos a entrar más en detalle Pame querida nosotros queremos saber ¿cierto? como Pasaporte Digital nos encantaría entender cómo los cursos abordan las necesidades productivas del país concretamente desde tu desde tu área de los diplomados de Growth y de Marketing bueno primero que todo hay que entender en el contexto en el que estamos por lo menos dentro de la materia en la cual yo estoy como ejerciendo que es la parte de Marketing creo que es importante también entender de cómo estamos nosotros entendiendo lo que son estas carreras específicas con especialidades específicas y para qué son porque hoy día hemos ido evolucionando en encontrar el sentido de por qué esos profesionales están ahí porque están ¿entiendes? entonces no solamente hoy día darle el foco de vender porque obviamente que todas las empresas quieren vender pero también enseñar un poco también a la gente que compone las empresas de que estas disciplinas no son solamente para vender sino que también son para posicionar para darle credibilidad a los usuarios ¿cierto? y de esta manera pueden a la larga o mediano plazo también vender pero ese es el objetivo principal de estas carreras principalmente del área de Marketing y de esa manera nosotros también hemos construido programas que tengan relación con esas necesidades pero también nosotros capturamos las necesidades que tienen los alumnos y nosotros en las primeras clases estamos también preguntándole a los alumnos cuáles son sus expectativas cuáles son sus necesidades a nivel del contexto laboral que tienen ellos y ahí vamos acomodando un poco más nuestros programas y dándoles lo que realmente necesitan para poder aplicarlos en sus ámbitos laborales interesante bueno profe Ángelo ahora le toca a ustedes desde la mirada del internet de las cosas como es la misma pregunta sí bueno bastante más técnico bastante más técnico y específico en general el internet de las cosas se hace cargo viene a solucionar problemas que actualmente ya están sucediendo en la industria minera en el ámbito industrial puro y duro las fábricas productivas pero también en la agricultura en la salmonicultura y la movilidad y algo quizás que es mucho más moderno el manejo de flota y los vehículos eléctricos y básicamente qué es lo que está sucediendo están habiendo muchos cambios tecnológicos disrupciones en el ámbito de la digamos de la nube el manejo de información descentralizada digamos que esto vive en internet los microprocesadores que son cada vez más poderosos más potentes más pequeños y que hace que consuman menos energía por lo que cada vez es más fácil más factible más digamos simple encontrar aplicaciones en donde un pequeño microprocesador un pequeño digamos computador es capaz de ser insertado en un proceso productivo y nos entre información de valor para poder combinar de mejor forma los procesos las personas y el negocio por lo tanto siempre uno busca desarrollar soluciones que tengan un impacto que las personas digamos reciban un valor que los negocios reciban un valor por lo tanto internet de las cosas y un poco lo que se busca como necesidad país es solucionar los problemas de la industria del país de la economía a través del uso de tecnología y internet de las cosas sin duda está jugando un papel en eso super y tomándome de esa pregunta ustedes encuentran que estas temáticas las estamos tomando en serio a nivel país esto ustedes como profepame usted a nivel país encuentra que esto lo estamos tomando en serio esto nos está dando un impulso o esto es una tendencia una moda mira la verdad es que todavía queda como cambiar un poquito también culturalmente algunas empresas las cabezas de las empresas y sobre todo aquellas empresas que son como más medianas o pymes que siempre se han estado como moviendo a nivel más bien familiar entonces ellos saben saben que necesitan hacer estos cambios que necesitan ciertas cosas ciertos profesionales pero todavía no saben bien por qué realmente el por qué entonces en ese aspecto yo creo que hemos ido como creciendo como industria y por lo tanto también hemos ido como evangelizando todas estas materias para que puedan entender realmente cuál es el impacto que tienen dentro de la empresa estas acciones estas disciplinas estas profesiones entonces creo que hemos hemos ido evolucionando desde esa perspectiva yo creería que cada vez lo vamos tomando más en serio o sea en serio en serio claro pero también tenemos que entender que mentalmente tenemos que cambiar para poder realmente tomarlo de la manera que tenemos que tomarlo y el impacto que va a tener dentro de la industria realmente pasito a pasito según lo de la profe lo ve más cauteloso la profe Pama y el profe Angelo como lo ve a nivel país nos estamos tomando en serio todo esto que necesitamos de las temáticas que se están poniendo en la palestra es una muy buena pregunta Ruth bueno efectivamente yo estoy en línea con PAME salvo las grandes industrias que tienen presupuestos importantes para su área de innovación o áreas de marketing digital de renovación del negocio y en general las industrias que se están viendo comprimidas por las crisis económicas por los desajustes de la oferta de demanda ellos están invirtiendo mucho en digitalizar sus negocios tener mayor presencia de internet aplicaciones móviles y poco a poco tomando mejores decisiones en base al uso de analítica de datos ciencia de datos cada vez son más comunes los ciberataques están tomando más en serio las medidas precautorias más que digamos correctivas luego de un ataque están tomando más en cuenta esto y todo lo otro que tiene que ver con la gestión de los proyectos los product owners las metodologías ágiles el entendimiento de los problemas el diseño centrado en usuario y todo y en general creo que este programa digamos este programa formativo talento digital está yendo a lo medular que no hay capital humano para poder hacer todo esto las empresas no saben cómo hacerlo no saben por dónde comenzar y la verdad que no hay personas que sepan hacerlo por lo tanto este tipo de programas va al punto central que es tener capital humano avanzado que se inserten las empresas y pueda comenzar el cambio desde adentro súper importante porque lo hemos conversado con varios especialistas que han pasado aquí por pasaporte digital que esa transformación podemos tener toda la tecnología pero si no está la voluntad y ese cambio cultural el manejo del change management que es tan difícil sobre todo en estos temas tiene que estar y respecto a eso porque ustedes están hablando de las capacidades instaladas y las oportunidades laborales profe Pame según usted qué industrias y qué cargos se están generando están generando la principal demanda de estos talentos según usted a ver qué industria bueno hoy día las industrias como decía como Angelo también valga la redundancia más industriales podrían aprovechar un poquito más la tecnología que están que estamos abordando la tecnología del IoT es muy importante hoy en día que podamos entenderla y podemos entender ese impacto que podría dejar digamos en estas empresas y por ese lado las empresas que tienen más recursos por supuesto tienen la posibilidad y la voluntad de poder hacerlo ahora en relación a los profesionales desde la otra perspectiva desde el marketing bueno hay un montón de profesiones que hoy día se han estado como ensalzando dijéramos un poco más sobre todo con el tema de la pandemia post pandemia y dentro de la pandemia también en este proceso de poder entender realmente que había generaciones que tenían que de alguna manera como inmigrar hacia lo digital sí o sí entonces los servicios y los productos tuvieron que de alguna manera digitalizarse y nosotros adecuarnos a eso por lo tanto el community manager se hizo muy importante el data análisis también es súper importante pero también siento de que de que de que hay quizás falta de algunos tipos de profesionales que podrían ser por ejemplo en el área más estratégica o sea no es suficiente que la gente aprenda a hacer no sé por subir información comunicar dentro de unas redes sociales o analizar ciertos datos es importante también tener ese pensamiento crítico y ese análisis estratégico ya porque sin eso nosotros finalmente no podemos tomar decisiones reales o sea no podemos tener una persona que esté picando la piedra todo el día si no tenemos un foco estratégico y que entender cuál va a ser el impacto de esa aplicación de ese profesional que va a estar ahí pero sin duda que hoy día hay profesionales que ya se están tomando un poquito más en serio el road marketing también que es un profesional que hoy día tenemos ya como más a la palestra hay mucha gente del área comercial que se está como especializando en esa área porque porque claramente bueno nace todo esto de las startups también entonces de acelerar poco más el crecimiento de las empresas pero también con ese pensamiento que yo te digo del estratégico así que eso principalmente creo que es lo relevante en relación a las profesiones nuevas y en relación a las industrias profe Angelo cuente usted desde el internet de las cosas qué industrias para ustedes están teniendo mayor relevancia y qué cargos ciertos están haciendo indispensables como ya sabemos que recién nos dijo la profe Pame que en la parte de marketing cierto se está haciendo los community managers y ahora son como el corazón es como que ya tu empresa tiene que tener contador página web community manager es como que ya es un must entonces pero en el internet de las cosas cómo viene esa demanda de profesionales también va por ese lado va por un lado más técnico cómo lo ve usted en el área en el área de internet de las cosas sin duda es bastante más técnico y en general bueno qué industrias en Chile están necesitando este tipo de profesionales tiene que ver con las industrias que más movilizan la economía del país hablamos de minería y todos los servicios relacionados a la minería los camiones la logística el área industrial y en Chile principalmente destaca la salmonicultura en la zona sur y la agricultura probablemente son las áreas en donde más se está viendo el uso de internet de las cosas y últimamente está apareciendo las ciudades inteligentes y más que nada como hablábamos hace un rato el tema de la movilidad los automóviles el control de flota en términos de los roles yo creo que hay una componente que tiene que ver un poco más con el negocio por lo tanto se necesitan especialistas del lado más de negocios ingenieros comerciales gente que está más del lado del mercado y del cliente que maneje temas un poquitito más técnicos para que sea una buena interfaz de conversación y comunicación con los equipos eminentemente técnicos de internet de las cosas por lo tanto necesitamos líderes de proyectos managers de proyectos con una componente digamos dual que manejen el negocio el mercado pero también la parte técnica de un punto de vista obviamente un poco más superficial y luego vienen ya los especialistas en donde internet de las cosas se divide como por las capas que tiene la solución hablamos de hardware dispositivos sensores que es un tipo de especialista también están todo lo que tiene con la nube con software y ahí en el desarrollo hay un sinnúmero de especialistas front-end back-end especialistas específicos o sea personas que se manejan solo en desarrollo móvil y hay un sinnúmero de digamos lenguajes como Ruby on Rails que se utiliza mucho ahora en el mundo startup en el tiempo real en la alta demanda por lo tanto está al lado del negocio el lado de los especialistas pero también se necesitan personas que digamos comienzan a incorporarse a estos equipos multidisciplinares donde trabajan gente de negocio técnica de diseño también gente junior que maneje de todo un poco y aquí yo creo que hay una oportunidad manejar un poco herramientas de diseño de experiencia de usuario saber un poco quizás de desarrollo o saber un poco de analítica de datos manejar procesar datos y saber eventualmente de gestión de proyectos tecnológicos de agilidad yo creo que comienza a moldear algunos roles que más bien son transversales y que van a ser necesarios para poder coordinar todas estas especialidades y el tipo de habilidades que necesitamos en los líderes en general hablando de Cilevel o los gerentes necesitamos gente que pueda hablar con cada uno de los especialistas y que como la disrupción tecnológica viene por demasiadas bandas son demasiados temas necesitamos que tengan pequeños conocimientos en cada una de esas áreas así que en internet de las cosas yo creo que no es distinto y se necesitan temas muy específicos temas combinados con negocio y habilidades de liderazgo con conocimientos transversales en tecnología interesante porque ahora tenemos un mundo nuevo antes era que tenías que tener una sola especialidad y ser el máximo cierto en una sola cosa y ahora con todo este cambio paradigma nos hemos dado cuenta que tenemos que tener una perspectiva ojalá 360 para poder ser un mejor líder cierto y llevarlo adelante como se nos fue volando la primera parte nos queda un minutito para la pausa lo voy a dejar planteada la siguiente la siguiente no sé si es pregunta ustedes me van a decir cómo la van a abordar a la vuelta de la pausa vamos a hablar de la innovación curricular y la oferta educativa de cómo se proyecta este tipo de formación en la educación superior porque si el mundo está cambiando no va a ser solamente valores profesionales cierto que podemos tomar diplomados y seguir creciendo sino que esto también viene de lleno para los jóvenes y tal como antes había un colegio cierto de educación técnica superior que podía ser contador o ser un técnico parambulario ahora todas estas oportunidades también están al alcance de los más jóvenes así que para desarrollar esa pregunta no te vayas que nos queda una pausa muy chiquitita y ya volvemos con más Pasaporte Digital por Divox Radio no te vayas Divox Radio.com Codiseñando el futuro Codiseñando el futuro